hola qué tal amigos bienvenido a mi canal para los que no me conocen soy lucía alemán florista nicaragüense el día de hoy a como les había prometido les traigo esta opción para el día del padre este es un arreglo floral ideal para caballero que hasta el final de este vídeo para que no te pierdas ninguno de los pasos de cómo elaborarlo comencemos para este arreglo floral estaré utilizando una base rectangular de madera voy a usar una barra y un tercio de espuma floral y voy a utilizar las bolsas para evitar que se humedezca la base ustedes pueden utilizar celofán colocamos la bolsa y luego la espuma floral voy a recortar lo que me sobró de la bolsa para que no se vea a como pueden observar la espuma floral en esta ocasión la he dejado al ras de la base porque no voy a colocar flores hacia los lados voy a utilizar fornio para dar altura a mi arreglo floral lo estoy colocando desde la parte trasera de mi base y la espuma floral lo voy a colocar en diferentes alturas ahora voy a colocar aves del paraíso ahora voy a colocar aves del paraíso igual manejando diferentes alturas mido la altura o el largo del que la voy a utilizar con respecto a mi base y dejo lo que voy a insertar en la espuma floral voy a dejarla un poco más baja que el fornio que coloque para no taparlo van a irlas colocando de tal manera que los flores que van más abajo vayan tapando los tallos de las flores que van más arriba les voy a mostrar cómo van a abrir las aves del paraíso a como les había mencionado en el vídeo anterior se abren manualmente entonces deje una sin abrir para mostrarle el proceso cómo la van a abrir van a hacerlo con delicadeza para que no la rompan y la van a ir sacando una por una para más contenido como este recuerda apoyar este vídeo dejando tu like y compartiéndolo para que llegue a más personas suscríbete si aún no lo has hecho pueden ver cómo quedó y ahora la voy a colocar en la parte de abajo ahora voy a colocar unas maracas para complementar mi arreglo floral como siempre ustedes van a medir y van a dejar el largo del tallo de acuerdo con lo que van a insertar en la espuma floral y la van a colocar ahora esta la voy a colocar un poco más abajo recuerden siempre hacer los cortes en diagonal para que las flores queden bien colocadas en la espuma floral y sigan tomando agua antes de colocar el follaje con lo que voy a cubrir la espuma floral voy a colocar esta botella de vino a como ustedes pueden ver la mecánica es muy sencilla en el vídeo anterior le explicaba solo van a colocarle palillos de brochetas alrededor en la parte de abajo y sujetarlos con cinta adhesiva yo elegí cinta waterproof porque tiene mejor adherencia y los palillos no se me van a mover la voy a colocar de este lado y la voy a insertar yo ya la coloqué entonces ahora voy a colocar el follaje que voy a utilizar en este caso el pitóforo antes quiero que vean que la botella ha quedado bien fija a la base y que no se va a caer ahora voy a colocar el follaje que lo voy a usar únicamente para tapar la espuma floral solamente voy a ir cortando en trocitos pequeños el pitóforo para que no quede muy alto y solamente me tape la espuma floral aquí tienen que tener mucho cuidado de tapar bien la mecánica que hicieron con la botella recuerda que si te gustan mis vídeos puedes apoyarme dejando tu like y compartiendo para que llegue a más personas si aún no te has suscrito al canal te invito a que lo hagas para que no te pierdas nuestros próximos contenidos voy a girar la base para tapar la parte de atrás siempre poniendo el pitóforo bajo la parte de atrás siempre poniendo el pecho y 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 Ahora voy a usar mi brillo para follaje Pueden ver que es el mismo que uso siempre Pero una presentación diferente que vino Lo aplico antes de poner unas manzanas que lleve el arreglo Y lo aplique antes para no llenarlas de brillo Recuerden que el brillo es para usarlo solamente en el follaje Vamos a colocar una bolsa de maní Ustedes pueden ver aquí como sujeté los palillos de brocheta Solamente los pegué con tape transparente ancho Ustedes también lo pueden hacer con pistola de silicón caliente Que resulta muy práctico Ahora voy a poner dos manzanas Las cuales estaré colocándolas en esta ocasión pinchadas Si ustedes quieren ver la otra manera de colocarlas Estaré dejando en la parte derecha de arriba Una tarjeta en donde tengo videos de arreglos frutales En el cual les muestro como envolverlas en plástico adhesivo transparente Voy a dejar el palito corto porque las estaré poniendo al ras de la base Y no necesitan dejarlo muy largo La pinchan pero no introduzcan el palillo hasta adentro Más o menos media pulgada pueden insertar del palillo de brocheta Para que no la perforen por completo En este espacio que me ha quedado vacío Voy a colocar tres unidades de chocolate Ferrero Van a colocar un palillo por la parte de abajo No van a pincharlo por completo Solamente van a meter la punta del palillo En esta ocasión no voy a forrar mi palillo con flora tape Porque no se va a ver Porque van a ir bajos No es necesario que ustedes coloquen los mismos chocolates Para llenar ese espacio Ustedes pueden colocar otra maraca O bien algún accesorio como un reloj Que cabe perfectamente en ese espacio Como toque final voy a colocar el lazo con la marca de mi floristería Que siempre lo coloco en mis arreglos florales Lo voy a dejar por esta esquina Y así ha quedado este elegante arreglo floral ideal para caballero Déjame en los comentarios que te ha parecido este video Que le agregarías tú a tu arreglo floral Recuerda que puedes apoyarme dejando tu like Compartiendo este video para que llegue a más personas Y si aún no te has suscrito al canal Te invito a que lo hagas Y que actives la campanita de notificaciones Para que no te pierdas nuestros próximos videos Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!